Star Dreams, ¡despierta! Pero si es de noche. Tenemos una cena con la princesa Twilight y Cadence. No quiero ir. Entonces te quedas con la niñera. No, no, mejor voy. Ya me voy. Oh, ya llegamos. Qué bien, ya iba a empezar. Bueno, esta junta es muy importante, ¿verdad Twilight? Sí. ¿De qué se trata esta junta, princesa Cadence? ¿Se trata de animales? No, solo es una plática. Esto solo es una normal plática. Es como una cena con las princesas Twilight y Cadence. ¿Quieren decir algo? ¿Qué animales no hay manzanas? ¿No hay animales? Ay, por favor se pueden callar. La princesa Twilight tiene que decir algo en esta junta. Adelante. Esta junta no es para hablar todo sin respeto. Floreshy, empieza tú. Esta junta es maravillosa. Me la ha pasado muy bien. Me encantan los animales. Star Dreams, tú sigues. Esta junta, en esta junta todo está bien. Solo que estoy aburrida. Quiero jugar. Soy una niña. ¿Recuerdan? Sí, ahorita juegas. Tú sigues, Rabbit. Esta junta es fabulosa. Me gustan los vestidos. Me hubiera traído mi vestido favorito, pero no tuve tiempo. Applejack, sigues tú y eres la última. Esta platica está bien, pero qué bien que fue una cena. Porque tengo hambre y en Sweet Apple Makers siempre comemos manzanas. Mmm. Mmm. Ok. Pero... Miren, aquí viene la cena. ¡Qué bien! Me gustan los vestidos. ¡Qué bien! Aquí está. A ver. A ver. A ver. Azul para la señorita Rari. ¡Ay! Tenía hambre. A ver. Blanco para la señorita Stardream. ¡Me gusta! Tenemos morado para la señorita Twilight Sparkle. Tenía hambre. El naranja para la señorita Applejack. Mmm. Wow. Delicioso. Rosa para la señorita... Oh. Esa soy yo. Aquí está. Ok. Y amarillo para la señorita Fluttershy. Amarillo. Y todos tienen unas manzanitas. Wow. Delicioso. Tan 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 tan. Bueno, esta junta se acabó. ¡Aplausos! ¡Gracias!